Soy Pablo Ophner, soy el Secretario Ejecutivo de Redes Chaco y Coordinador General del Proyecto Recuperación Verde. Hoy, en una acción integrada con otro proyecto, también apoyado por la Unión Europea, que es el Programa de Paisajes Productivos Protegidos, como conocemos, PPP, hemos hecho este espacio de integración, este encuentro de integración, no solo interinstitucional, interproyectos, que estamos en el Gran Chaco, sino entre mujeres de distintas zonas del Chaco, básicamente para dos cosas que hemos logrado. Primero, una experiencia de preparar productos con leche de cabra, y luego hemos hecho un espacio de reflexión y de pensar que la mujer es la que cría la cabra, la cabra es la que le da de comer a miles de familias en todos lados, la proteína animal del día a día de miles de familias de esta especie, y además es el sostén de esta familia en estas regiones del Chaco, donde de no estar ellas los pueblos desaparecerían. El 70% de las actividades relacionadas con las cabras es realizada por mujeres, desde el pastoreo, el manejo reproductivo, la crianza en sus primeras etapas, el manejo dentro del corral, todos los aspectos de sanidad, es llevado a cabo por las mujeres. Soy de Pará Jesús Andadero, son a 14 kilómetros de acá de la locura de Morín, Colón y Rázola. Y me parece bueno, es muy interesante y me gusta, siempre me gusta participar en esto y brindarle lo que yo puedo. Es muy importante estos encuentros que se generan, porque en el Gran Chaco americano es como que recién se está empezando a trabajar en el manejo del ganado, tanto del ganado mayor y menor, y con buenas prácticas de manejo estamos seguros que se puede empezar a regenerar nuestro monte, a recuperar esos peladares que cada vez son más grandes. Estamos muy felices de poder haber realizado estas jornadas con muchísimo éxito, con muchísimo esfuerzo de parte de las beneficiarias, así que esperamos seguir trabajando en este tipo de temáticas.